Los funcionarios públicos de la Junta de Castilla y León han vuelto a la calle. Recordando la próxima convocatoria de manifestación, el próximo 6 de febrero, los representantes sindicales mantienen la reivindicación por las 35 horas semanales, según lo acordado con la Junta, que hasta el momento no se ve. La conclusión que podemos sacar después de nueve meses de gobierno de Mañuel, es que se hace una oposición prácticamente a ellos mismos, porque si recordamos aquellos acuerdos, que ya está todo pactado, se han firmado con las siglas del Partido Popular, con Juan Vicente Herrera. La gente también, o esas personas que podrían pensar que qué hacen aquí estos, podrían pensar que son sus profesores, sus enfermeros, sus médicos, sus ingenieros, sus agentes forestales, sus psicólogos. Si tan claro tiene el señor Mañueco, que en verano nos van a dar las 35 horas, porque ha salido una noticia, que así lo dice, que nos demuestre con un informe, que tanto les gusta a ellos dar datos, además por escrito y bien explicados, cuál es la diferencia de tener ahora las 35 horas a tenerlas en verano. Indignados por tener que esperar a la época estival, los sindicatos ya preparan la convocatoria del próximo 6 de febrero, en la que reclamar las 35 horas de forma masiva.